El diputado del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera, fue denunciado tras protagonizar actos violentos y vandálicos en las instalaciones de Ciudad Mujer en la Colonia Alameda de la capital. A través de un comunicado, la delegada presidencial del programa, Tatiana Lara Pineda, anunció que ya están tomando las acciones pertinentes ante el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones en contra de Rivera, supuesto responsable de la bochornosa situación. La problemática surge de acuerdo con la denuncia, luego de que Rivera exigiera el nombramiento de allegada a su persona para el cargo de coordinadora administrativa del Centro Ciudad Mujer de Choluteca. Ella no reúne ninguno de los requisitos exigidos para el puesto, no cuenta con título universitario y su experiencia laboral ha sido en una institución bancaria como oficial de servicio al cliente y cajera y en un restaurante. Además, no tiene experiencia alguna en temas de género, aseveró la institución en el escrito. De acuerdo a la normativa vigente para el proceso de reclutamiento y selección de personal que elabora para el programa, cualquier persona que desea aplicar a la coordinación administrativa de los Centros de Ciudad Mujer debe cumplir al menos con cuatro requisitos. Número uno, ser profesional en la rama de la psicología, trabajo social, administración de empresas, economista u otras carreras afines. Número dos, contar con una especialidad o maestría en desarrollo local y gestión pública. Número tres, poseer al menos dos años de experiencia en gerencia de programas o proyectos sociales, de preferencia en gestión pública. Y, número cuatro, poseer al menos un año de experiencia en temas de género. El corrupto que tenemos en Choliteca, el corrupto que tenemos en Choliteca, este corrupto, fue en horas de la mañana que Mauricio Rivera y un grupo de militantes de Libre se apostaron en frente de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en Teucigalpa para exigir que se efectuara el nombramiento de Marcela Mendoza. El diputado y las personas que lo acompañaban lanzaron piedras, quemaron llantas, quebraron vidrios y ventanas, dañaron puertas del edificio, ocasionando daños a la propiedad del Estado y privada, y sobre todo, poniendo en riesgo la integridad y la vida de 48 personas que elaboran en esta institución, reza el escrito. En el oficio también se adjuntó una conversación entre el diputado y la directora del programa Ciudad Mujer, exigiéndole que cumpla con su voluntad y capricho, de lo contrario, tendré que tomar acciones en defensa de nuestro derecho. Los mensajes son evidencia de este abuso de autoridad y acoso y en ningún momento vamos a aceptar imposiciones que atenten contra el buen funcionamiento del programa Ciudad Mujer, aseveró Lara Pineda. Y les advierto, les advierto a todos los ministros, al diputado Luis Ortega Yovari Martínez, que a Mauricio Rivera se le respeta porque soy el diputado más votado de Choluteca. Muchas gracias. Gracias.